Que me encontré con una buena sorpresa, eso es lo que me pasó. Fui al banco el día jueves a depositar un dinero que me faltaba para cubrir el monto de mi tarjeta nativa que tengo y yo había dejado depositado cuando cobré el mes de mayo una parte de ese dinero, pero de ese monto que tenía que pagar y resulta que me encuentro que me faltaba. O sea, yo había dejado 1.590 pesos depositado en mi caja de ahorro y me faltaban 600 pesos. Voy a cubrir los 600 pesos y se me ocurre preguntarle al chico, al cajero que me atendió, le digo, tengo los 1.500. Se fija y me dice, no señora, usted tiene 92 pesos nomás. ¿Cómo 92 pesos? Digo, si yo dejé, no, dice, tiene 92 pesos. Bueno, este aquí, que casi me infarto, ¿no? A la noticia. Me voy a hablar con la gente, el personal del banco correspondiente y me hacen una... Ellos verifican... Movimiento de la cuenta. Movimiento de la cuenta y lógicamente yo cobré el día 15. El día 19 de mayo, sus trajeros de mi caja de ahorro, a las 21 y 57, 1.500 pesos. Ahora, ¿nadie te supo decir cómo? No, nadie me supo decir nada. Ellos en el banco dicen de que yo mandé a alguien con mi tarjeta, porque lógicamente vos tenés una clave, donde nadie puede acceder, si no la das vos, nadie puede sacar. Claro. Honestamente, yo no mandé a nadie, la tarjeta la tenía yo, la tengo yo todavía. Yo tengo a mi hija, que es apoderada, que suelo mandarla, pero ella en ese horario estaba conmigo, porque es la hora en que yo siempre me acuesto. Entonces ella está conmigo porque tiene que prepararme el dormitorio, ayudarme y está acá. ¿Hiciste la denuncia en la policía, Cuki? Sí, hice la denuncia. Hice la denuncia, es más, quiero agradecerle porque la policía enseguida acudió, vino, vinieron acá a mi casa, me tomaron la denuncia. Ya incluso esta mañana llamé por teléfono a la comisaría y me dijeron que ya entró en la fiscalía. Entonces ellos se encargan de pedir las cámaras para ver quién fue la persona que sustrajo el dinero. Bueno, imagino la sorpresa cuando te dicen que te habían sustraído este dinero. ¿Qué te parece? 1.500 pesos quizás para mucha gente no es nada, pero en mi situación y en mi caso, y donde todo el mundo me está ayudando con distintas necesidades que tengo, todos, ¿quién no me ayuda? Imaginate. Y yo con la tarjeta nativa suelo comprar la comida porque ya hice una cadena y honestamente es más con lo que la uso. Así que ahora me quedé sin el pan y sin la torta. Es una cosa espantosa. Yo quisiera saber quién fue. Me interesa sobremanera saber quién fue que sustrajo ese dinero. Quiero pedirle a las autoridades que investiguen hasta las últimas consecuencias que investiguen, por favor, que la persona que sustrajo ese dinero, que, bueno, si es para un bien, que Dios lo bendiga. Y la gente del banco también que ayude a la investigación. Ellos siempre están atentos a las necesidades de sus clientes, así que espero de ellos y de las autoridades correspondientes, ¿no? Que investiguen y a la vez me gustaría que el banco, yo creo que uno tiene un seguro en una caja de ahorro. Que por favor me reintegren ese dinero porque a mí me hace falta. Todavía tengo que cubrir la cuenta con nativa. Gracias. 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 Gracias.